Dios les bendiga hermanos, hermanas, esta mañana quiero saludarles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, especialmente quiero saludar en esta mañana a los que tienen el honor de ser padres o los que hemos tenido el honor que el Señor nos haya dado en ser padres, quiero saludarlos especialmente esta mañana a los que son padres, a los que han engendrado, a aquellos que también han tenido el honor de ser padres sin haber engendrado y Dios bendiga a cada uno de los que han tenido el honor de criar hijos con amor, con cariño y en esta mañana de todo corazón les saludo a cada uno de ustedes y espero que tengan un lindo día que lo disfruten con todos sus hijos y su familia y obviamente escuchando la palabra del Señor esta mañana que la vamos a encontrar mi querido hermano en el Evangelio según San Lucas San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 9, versículo 23 Lucas 9, 23 y quiero darle lectura esta mañana en el nombre del Señor y dice así la palabra mi querido hermano y hermanas y les decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará esta es palabra del Señor esta es la palabra de Dios esta mañana mi querido hermano y como dice la palabra del Señor todo el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia el que tiene oídos para oír el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia este mismo sentido este mismo texto mi querido hermano lo vuelve a decir el Señor en Lucas 14 versículo 25 y dice así grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo ya girándose les habló y les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo esta es la palabra mi querido hermano esta mañana para usted para mí para nosotros para la iglesia en general esta es la palabra del Señor hoy día y quiero preguntarle hoy esta mañana queremos o me pregunto yo también queremos estar con Jesús queremos con Jesús queremos experimentar su presencia en nuestra vida cada día queremos ser parte de de la vida de la iglesia del Señor quiero disfrutar de de la presencia de Dios cada día aquí en esta palabra en esta lectura que acabamos de hacer de la Sagrada Escritura hermano este manual de vida que que nos ha dejado el Señor para para comprender para aprender para guiarnos en la vida Jesús el Señor nos habla y nos dice que hay un precio hay un precio para seguirlo para hacer su discípulo para participar para ser parte de de su vida mi querido hermano y ser parte del Evangelio del Señor hay un precio y aquí Jesús el Señor nos dice cuál es ese precio hermano nos explica el Señor cuál es el precio que debe pagar o que debemos el paso que debemos de dar para ser discípulos del Señor y entonces nos dice que hay que tomar la cruz cada día y seguirlo hay que tomar la cruz cada día y seguirlo ya pareciera en la lectura que acabamos de leer hermano pareciera que esta invitación que el Señor nos hace esta invitación que la palabra de Dios hoy día nos da hermano pareciera que es como una invitación al sufrimiento da la sensación así como el que no abandona a su papá a su mamá a sus hermanos el que no deja todo atrás mi querido hermano pareciera como que voy caramba que difícil es seguir al Señor pero no es el propósito mi querido hermano de Dios para usted ni tampoco para mí cuando cuando el Señor nos invita hermano a a seguirlo y tomar la cruz no es el propósito del Señor invitarlos a un sufrimiento sino que lo está invitando a vivir en el gozo inefable de la presencia de Dios constantemente en el ser humano pareciera uno cuando lee así rápidamente la lectura y comienza a leer y dice si alguno viene a mí y no aborrece al papá a la mamá a los hijos a los hermanos y a todo aquello pareciera como que como que es muy difícil y es una una invitación como que es una invitación a la soledad y no es así hermano no ya que el propósito de Dios es que usted que yo dejemos nuestro yo personal dejemos nuestro yo personal y que aprendamos que el que vive dentro de nosotros es Jesús el Señor que aprendamos a dejar el yo personal y vivir en el señorío de Dios dicho de otra manera dejar el yo personal y vivir en el señorío del Señor ese es el propósito de Dios hermano porque no podemos servir a dos señores a Dios no le gusta eso Dios no quiere que usted sirva a dos señores y así lo deja estipulado en la palabra del Señor también Mateos capítulo 6 versículo 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aburrecerá uno y amará al otro o estimará uno y menospreciará al otro lo dice la palabra del Señor hermano y entonces obviamente a Dios no le gusta que usted ame a otro Dios y entonces lo que Dios está buscando en sus discípulos es que aprendamos que el yo personal debe morir y debemos vivir en el señorío del Señor aleluya alabado sea Dios hermano esta mañana bendecido sea el Señor esta mañana dice de otra manera quien quiera seguir a Jesús quien quiera venir a las plantas de Jesús y ser su discípulo tiene que hacer a lo menos tres cosas aparte de creer en el Señor obviamente aparte de poner la confianza en Dios de poner toda su vida en las manos del Señor tiene que hacer estas tres cosas que la palabra de Dios en esta mañana nos está invitando hermano y lo primero que uno tiene que hacer cuando uno viene y quiere seguir a Jesús el Señor es negarse a sí mismo es negarnos a nosotros mismos ya dice de otra manera dejar morir el yo personal para que sea Cristo que viva en nosotros y entonces lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos morir que muera la carne y que viva el Espíritu que muera los deseos los deseos de la carne y vivir en los deseos del Espíritu del Señor en medio de este camino en este peregrinar en la tierra hermano tenemos entonces que negarnos a nosotros mismos segundo tenemos que tomar la cruz del Señor negarnos a nosotros mismos tomar la cruz es decir morir morir para que Cristo pueda vivir o dice de otra manera imitar la imitación a la acción de Cristo el Señor ya ese ese caminar del Señor hermano llevando las cargas las cargas en la cruz allí mi querido hermano es la invitación que el Señor nos está haciendo esta mañana ya negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz ya todos los días dice la palabra todos los días tomar la cruz ya y tercero seguirlo seguirlo y entonces si alguno quiere venir en pos de mí o si alguno quiere venir ir en el camino de Cristo el salvador tiene que hacer estas tres cosas negarse a sí mismo tomar la cruz y seguir a Cristo es decir renunciar a todas las malas acciones cuando yo cuando yo sigo a Cristo el salvador mi querido hermano estoy tomando una decisión importante me he negado a mí mismo he tomado la cruz y ahora estoy siguiendo a Cristo y estoy dejando todas mis malas acciones mis malas decisiones estoy dejando que Cristo el Señor pueda ser quien me gobierne y estoy tomando el manual de vida para tomar las decisiones que la vida me haya dando gloria al Señor alabados al Señor por eso hermano entonces lo que debemos hacer nosotros cuando dejamos las malas acciones eliminamos de nuestro corazón eliminamos de nuestro corazón mi querido hermano el apego ese apego que tenemos ese apego como ser humano que a veces tenemos a los bienes materiales lo eliminamos de nuestro corazón el apego a los bienes materiales al dinero a la fama ya a los lujos que no es malo que uno lo alcance a tener y si usted lo tiene gloria a Dios si usted hermano mi querido hermano ha logrado un bienestar en la vida gloria al Señor porque Dios lo ha bendecido si usted está viviendo mi querido hermano en impulencia gloria al Señor y usted está haciendo buenas acciones gloria al Señor si usted es un hombre famoso gloria al Señor también alabado sea Dios por eso pero no debe estar apegado a eso no debe ser lo importante lo importante en la vida del ser humano es Cristo el Salvador hacerlo todo por amor a Dios vivir en el amor del Señor no por el amor propio no ese amor propio no ese orgullo de decir caramba a donde he llegado caramba todo lo que tengo gloria al Señor por eso uno tiene que vivir en el amor de Dios uno tiene que dejar morir morir uno tiene que dejar morir el pecado que hay dentro de nosotros para vivir mi querido hermano en la presencia de Dios todos los días alabado sea el Señor por eso aleluya por todos aquellos hermanos hermanas que se han negado a sí mismos que cada día toman su cruz y que siguen a Cristo el Salvador porque han comprendido que lo más grande en nuestra vida es el Señor lo más grande en la vida del ser humano es el Señor y ese es el sentido hermano de la palabra del Señor lo más grande en nuestra vida es el Señor Él es el primero Él es el último Él es el alfa la omega el principio y el fin así lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que es el que era el que ha de venir el poderoso aleluya lo dice la palabra del Señor hermano lo dice la palabra no 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 es cualquier cualquier libro no lo dice la palabra del Señor yo soy la alfa la omega el principio el fin Él es todo Él es el principio el final y eso es lo que Dios espera de un buen discípulo de Dios que aprenda mi querido hermano que el Señor es lo más importante en la vida en este tiempo que estamos viviendo que estamos viviendo mi querido hermano en este tiempo que estamos viviendo nos hemos no podemos dar cuenta hermano que muchas son muchas las iglesias que han suavizado la palabra que han suavizado la palabra del Señor que le han buscado para que la palabra no sea tan dura algunos le llaman como un evangelio más 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 lai más lai más 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 liviano un evangelio más liviano ¿para qué? para que la gente se sienta bien en la casa del Señor pero la palabra de Dios luego nos habla de nuevo en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 dice por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca te voy a vomitar te voy a expulsar y entonces lo que la iglesia de Dios necesita hermano es predicar la palabra no es para que usted se sienta bien la palabra de Dios no es para que usted se sienta bien porque el propósito es que usted se convierta al Señor no es para que usted venga a la iglesia y se sienta bien y puede decir que bueno es lo que dijo el pastor que bonito lo que dijo pero nunca lo llamó al arrepentimiento quiero decirte esta mañana mi querido hermano que la iglesia sienta bien esto y escúchelo bien la iglesia el templo cuando usted viene y se congrega mi querido hermano en la iglesia del Señor no es para que tú te sientas bien no la iglesia no es para que usted se sienta bien no la iglesia mi querido hermano es para que usted oiga la palabra de Dios no es para que te sientas bien no es para que usted oiga la palabra de Dios y mediante el oír de la palabra usted cambie aleluya mediante el oír la palabra usted cambie cuando usted escucha la palabra cuando usted la palabra le redargulle en su corazón cuando la palabra le golpea en su vida mi querido hermano es para que usted cambie porque la iglesia no es un centro de entretenimiento hermano aleluya la iglesia no es un centro de entretenimiento la iglesia si bien es cierto uno uno la ve y ve la iglesia mi querido hermano y uno debería decir que la iglesia es como un hospital donde donde hay de todo hay enfermos hay hay algunos menos enfermos que otros pero todos vienen a este lugar porque aquí está el doctor el médico eterno el señor el que sana el que restaura el que renueva el que cura las heridas del alma el que está siempre allí mi querido hermano el que te levanta pero la iglesia también es una escuela la iglesia también es una escuela donde donde Dios te está hablando te está enseñando donde Dios te está entregando un mensaje para que usted sea un discípulo de Cristo aquí usted viene a la escuela para que Dios le hable para que el señor mi querido hermano lo llame a la reflexión para que la palabra de Dios le hable a su corazón y usted pueda llegar a ser un discípulo un seguidor de Cristo el salvador un discípulo de Cristo que el señor lo va a enviar a predicar la misma palabra que él le enseñó aleluya alabáose al señor la iglesia es donde usted viene y llora derrama su alma la iglesia es donde usted viene y derrama su corazón la iglesia donde usted viene y brotan lágrimas de sus ojos mi querido hermano es porque usted se arrepiente de todos sus pecados se arrepiente de los pecados que hay en su vida allí eso es la iglesia del señor y bien lo dice mi querido hermano el libro de Joel mi querido hermano en el capítulo capítulo 2 versículo 12 el libro de Joel capítulo 2 versículo 12 dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios tocar trompetación proclamar ayuno convocada asamblea aleluya bien lo dice el libro de Joel mi querido hermano la iglesia es esto esto es la iglesia es el lugar donde usted viene y se arrepiente cuando oímos la palabra del Señor cuando la palabra de Dios nos exhorta la iglesia de Dios es donde yo soy edificado donde usted edificado pero también es el lugar donde usted es consolado la iglesia del Señor es donde usted se edifica con la palabra se edifica mi querido hermano con los cantos con las alabanzas cuando usted siente cuando el Espíritu Santo lo toca lo edifica el Señor y lo consola lo va consolando el Señor va colocando sus manos poderosas sobre usted y lo va mi querido hermano a consolar el Señor eso es la iglesia de Dios en cambio el evangelio liviano ese evangelio lai ese evangelio que en muchos lugares hoy día se está predicando te lleva a ningún compromiso no hay compromiso no hay ninguno porque quien está predicando está diciendo lo que están sentados en las bancas quieren oír y no lo que el Señor tiene que decir hoy día a la iglesia de Dios no lo que el Espíritu Santo tenga que decir a la iglesia y de esa manera nunca tomarán su cruz de esa manera nunca se negarán a sí mismo de esa manera nunca tomarán el compromiso de seguir a Cristo el Señor y si no toman la decisión de negarse a sí mismo de tomar la cruz y de seguir a Jesús nunca lograrán ser un discípulo real de Cristo el Señor no lo serán no habrá discípulo no habrá una iglesia que siga avanzando no habrá una iglesia que siga sembrando la palabra no habrá una iglesia que vaya transformando la sociedad no es una iglesia que vaya transformando los barros que vaya transformando la sociedad de las familias no por eso es importante mi querido hermano la palabra de Dios esta mañana si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo la palabra de Dios esta mañana nos llama a dejarlo todo a dejarlo todo así dice la palabra dejarlo todo y tomar la cruz y seguir a Cristo el Señor a dejarlo todo y seguir a Cristo el Señor y esto significa ser un verdadero discípulo de Cristo esto es ser un verdadero discípulo de Cristo y por eso esta mañana te pregunto hermano hermano mío te pregunto esta mañana ¿eres un discípulo de Cristo? ¿eres un seguidor de Jesús? ¿estás tomando la cruz cada día para seguirlo? si no es así te invito hoy esta mañana a oír la palabra a negarte a ti mismo a tomar la cruz cada día por la mañana y a seguir al Señor y puedas ser un verdadero discípulo de Cristo siguiendo siguiendo las pisadas del Señor aleluya alabado sea Dios te invito a dejarlo todo y a mirar a Cristo el Señor el perfecto el blanco perfecto el mejor compañero la mejor decisión del ser humano dejarlo dejarlo todo seguir a Jesús dejar morir el Dios personal dejar vivir el Señorío de Cristo en tu vida morir al pecado vivir a la santidad morir al mundo vivir para Cristo nuestro Señor que Dios esta mañana te bendiga Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón Dios bendiga esta palabra en tu vida y nos ayuda el Señor mi querido hermano para que cada día podamos levantarnos temprano ir a la oración y poder tomar la cruz de Cristo y seguir al Señor y ser un buen discípulo de Dios en este caminar que Dios nos ha dado Padre te doy gracias esta mañana por esta palabra que usted nos ha dado por esta palabra que usted ha dado a mi vida Señor permíteme Dios amado ser un seguidor fiel fiel de tu palabra ser un seguidor fiel Dios amado de tu evangelio ser un verdadero discípulo tuyo aquí en este lugar Padre Santo para predicar la palabra Señor con verdad para predicar la palabra Dios mío Señor a todo aquel que venga y pueda doblar su rodilla y pueda aceptarte como un hijo verdadero Padre tu bendición a cada uno esta mañana te lo ruego de todo corazón para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús Amén y Amén